Están en una sentada en directo ahí Hace un rato estaban gritando al PP Han detenido a una o dos personas, nos dice TV Zurda ¿Se escucha? El vídeo no se escucha, me digo yo y sin eco Yo es que no lo escucho tampoco Pero bueno, a ver ¿Lo escuchas, hay gente? Ahora sí Vale, yo es que he terminado esto Vale, es que me llevo con eco No, no está bien Bueno, ya hemos hecho un pisto, Luz Preparados para el tomate Vale, pues Juanfran, a partir de ahora ya lo sabes Tú te lleves con eco, pero el resto no No, no, yo no me llevo con eco No, no me he oído, me está preguntando Es un tope Es un tope Un año y medio casi, ¿no? Pues la investidura ya ha pasado, ¿no? O sea que ya no hay nadie en el Congreso Pero da igual, yo creo que van a seguir caentando en la calle Todo lo que puedan, ¿eh? Yo es que no tengo tan claro que después de la investidura No sé cuánto más puedo aguantar, porque como se está deshinchando ya sola Claro Es que lo debería ser ridículo, ¿verdad? Por ahí decís, todavía me acuerdo de una pelota que me viene en la mano de la manífala en cable, hostia Sí, aquí no hay ninguna tanqueta, ¿eh? Aquí la tanqueta no la sacan Pon si quieres, aunque sea un poco de ración, a ver qué está poniendo Key Diario Que parece que está más metido Sí Sí No cierres esta pestaña, si puedes Porque esto está, el retiro de este está lejos, ¿eh? Con el outlet de Vueling, tienes los vuelos más baratos para estar a... Claro, lo Key Diario es el viento de tercer centro Me hizo un vídeo que le decía a un tío No, a ver, vosotros, piensa mal, disculpa, bueno ¡Qué mierda! Somos unos fachas, fachas, he quedado Key Diario No, le decía, vosotros que no participo y haces Pues señor, que son unos Key Diario Y haces, fachas, fachas, que somos fachas Y haces, pero... ¿Dónde te pesquetas? Hay gente de por ahí... De aquí, salte, si está más limpio, ya está en directo No sé si quiero poner un de... No, está muy alto, creo, ¿eh? Creo que sí, es aquí Vale, no sé clips en el medio Vale, sí está bien, gente Mira, banderas de revuelta, creo que en esta de Vox Me pongo cámara atrás para que me vean Todavía no me vean hablando Niño, niño O sea, me encantan las banderas con el anaje Lo mejor que nos ha dado está por testa Es que flipas Te voy a zurda, te he pasado un link Es que flipas el tema de... De ahora El pudo sexto Y el papa comunista Esta gente no va a quedar nada A ver Ah, esto es del debate, hostias Los antidisturbios se han puesto serios, ¿eh? De repente De repente han avanzado diez pasos Y se han ido todos corriendo Sí, sí, era igualito que el figanero Yo por eso he dicho Este es el típico Se nota que todos los genitos son familia Jugulator Tanto el vídeo como vuestras voces tienen eco Yo diría que no No Y es que me estoy oyendo A lo mejor no soy A lo mejor no soy Es un poco peor que antes Que puede ser Que hay algo de calidad Pero el eco se nota mucho, ¿eh? El eco es como una voz unta tumba Exacto No es Cuando tiene eco parece iros mal Sí, sí Va a estar la carga Hostia, si me has de tirarle ahí spray Como si fueran gatos Estúpidas con el fruto del agua Roquefelle ha de llegar tarde Lo hemos comentado antes Han... Pues una noticia pronto Han... He experimentado a tres Bueno, pues con poca movida No están muy preocupados por España Esta gente Mucho golpe de estado Pero manifestaciones pacíficas, ¿eh? Si fuera un golpe de estado De verdad que vas a estar aquí La línea clara De control Hacia donde empuja la policía Nos vamos Compañeros Aquí es donde No empuje, por favor Verdad Estaría guapísimo Ay, cargas policiales Está como corriendo, ¿no? La policía Sí Sí Sí, está toda toda ella En algunos directos Se le percibe agotadísimo Hombre Tiene que salir un estrés Encima pensando Hostia, es encima Mito para lo que iría Vayan, perdón Ahí están Una de las detenciones Dice el hombre Que no se va a resistir Yo tiene que haber dicho Yo tiene que haber dicho Algo malo Para que lo detengan Hoy viene volumen Te lo digo como súper bajito Sí, sí Se oye bien, Adrián Se oye bien Chicos jóvenes Vamos a Seguir Perdón Vuelven a ponerse Información Chara, dice Detenido es nazi o no ¿Jugamos es nazi o no nazi? Otra detención de este lado A ver Estaban vestido normal No he visto ninguna Psicología Por aquí sube la policía Yo creo que el de negro es nazi Aquí otra detención Por aquí Estamos teniendo Otra detención en el suelo Estamos teniendo detrás de la policía que está echando a sus manifestantes cada vez más lejos Hemos sobrepasado ya el corte inglés Bueno, estamos sobrepasando el corte inglés Aparte, claro que hoy habrán ahí un montón de policía La policía con los fútbol nos está intentando Claro, era lo que comentábamos en la noticia de antes Que eran uno de los puntos reforzados Y botellas de cristal Sí, Juan Carlos, mira Tiene más repercusión mediática de lo que se merecen Son momentos de gloria para muchos leciosos Que no van a hacer nada más importante en su vida Sí Qué verdad Es que Y aparte que son cuatro Es que ¡Hala! ¡Toma! Un botellazo de policía ¡Bumba! ¡España! Madre mía La policía de que hace algo Eh, bueno, se ha girado de momento Oye, ojo, ojo Ahí, eh Sal de ahí, por favor La de Alquidiario, sal de ahí Continúa cargando a la policía No, continúa cargando Están quietos ahí Mira, un Volt Píalo Había de hecho El motorista Que se ha tenido que dar la vuelta Porque evidentemente no No quiere pasar por ahí Pero si no están haciendo nada Sube el dispositivo No nos dejan Ponernos Aparte que es la policía Si te pegan es por algo Tengo mucha batería Lo han dicho siempre ¿Cómo lo has hecho? Si yo me llego a quedar sin ¿Cómo lo han hecho? Sin batería Con fin que Tendré mi teléfono Haré vídeos Para poder seguir Contrándoles lo que está pasando Exacto Tú acércate a la poli Muy bien Ahí, ahí Un poquito más Un poquito más Otro joven patriota Detenido Mira, encima está sacando al incógnito ¡Jajaja! ¡Hortia! ¡Qué bueno! Muchas gracias Se han caído los pantalones al detenido Se han caído los pantalones al detenido Uy, 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 uy Se queja No hacéis daño ¿Ya han pillado el que les ha dado el botellazo? Te juras ¿Alguien se ha pasado tan tranquilamente Si hay que donar este disturbio? Eh, hombre, yo sí Pero Pero cuando tenía el casco en la mano La esquina Pero no es Sí, sí, ya sabes Cuando estás en el casco Puedes pasar cerca Sí Te meto un cascazo Ok, diario Por cierto, yo no os he contado la anécdota De que estuve un tiempo Quedando con una chica Que al final no pasa nada, ¿sabes? Pero Pero que su padre era antidisturbios ¡Jajaja! Además Eh En la época Bueno, ya no Sería 2015 2016 Me quiere sonar, hostias Es verdad Es hace un montón de tiempo Hace un puñado de tiempo Que no puedo mirar el móvil Yo tendría 25 años Pues la chavala tendría Si me quedo sin materia No me acuerdo ¿20? No sé Vamos jovencillos los dos Y Y Y quedamos un día El primero o el segundo día Y Dimos una vuelta Por Colón Y me dice Ah, a lo mejor ahí está mi padre Y yo, ¿por qué? Dice Porque es que hay una concentración de la PAH Y Y había una concentración de la PAH Pero en plan Concentración En Colón Es una zona de De Valencia Bastante peatonal Donde hay una parada de metro Y hay sectores comerciales Y demás Zona comercial sobre todo Y de pasta Y ahí había una concentración de la PAH Zona peatonal Por ahí no pasa un coche Ya, pues Pasamos por ahí Que hay una concentración Y saluda a mi padre Y yo, tu padre Y yo, que tu padre está manifestándose Me dice No, no Mi padre es antidisturbios Y yo Ah Me dice No, pero él hace tiempo Que no Es de los que cargan Que ya es mayor Está más Dando órdenes O algo así Me dijo Supervisando O algo así Y yo Tú estás convencida De que es buena idea Que tú y yo Vayamos a una concentración De la PAH A saludar a tu padre Antidisturbios O sea Puede ser incomodísimo Para todos Ese momento No es necesario ¿Sabes? Es que era algo fachilla la chica La verdad es que no Además La típica chica Así como muy gótica Muy, no sé No tenía nada De derecha De esa chica Si no Seguramente No me habría Llamado mucho la atención La verdad es que no me acuerdo Desamparaje hace ya años Pero yo sí que Recuerdo que vamos Que bastante progre Y tal Y lo hicimos Pasamos por ahí Vimos la concentración De la PAH Que yo saludo A un par de personas Y saludamos a su padre El tráfico Y su padre Con el casco en la mano Y el de escudo Hola Y bueno Me acabo de cagar Con los policiales Como pueden ver En la imagen Bueno pues Que puedan conseguir Que su recuerdo Para llevar Con el resto De patrullas Cerca de la calle Pero Es una letra tan curiosa Y ojo Mira que hay profesiones Que se ha lanzado Bueno Sabíamos que Adrián Héroe Tenso No coño Yo que se Pues de su padre La chica le quería saludar Pues le saludo El chico me haría las pintas Y diría Yo a A muchos como tú Les he pegado Pedro Sánchez Vamos a acercarnos Un poco más A la esquina De corte inglés de princesa Donde parece que Bueno poca cosa Si no Parece que hemos llegado Cuando la fiesta Está disolviéndose Parece un esquece de humor Tal cual De hecho yo Si llega a pesar Digo esta me tomará el pelo Pero no no Y su padre Pues su señor Lo recuerdo con barba Y eso Eso es intuido Que viene de la manifestación Ha sido todo muy rápido Si lo que han cargado Y a peña se ha pirado corriendo Y están ahí deteniendo a la peña No detendrán a muchos Lo bueno de Oquidiario Es que tiene como dos cámaras simultáneas Eso está guay Eso está currado ¿Ves? De Oquidiario Joder Va a haber que suscribirse Es decir O sea es el periódico Que me ha hecho Que mayor esfuerzo ha hecho En este país Por demostrar La cantidad de frikis Por un metro cuadrado Buenas noches Y de locura Que han habido las manifestaciones estas Los vecinos Si además Muchos de esos vídeos Donde se veía Que eran bastante ridículos La verdad Los vídeos que ha sido Que más se ha viralizado Los han subido ellos Que es como Que es solo la coña Que no quieren ganar dinero Ni ideología Ni guerra cultural Ni nada Esto se hace viral Tiene mi marcas Lo va a ver toda España Compártelo A con ellos que quieran Ni denuncian Ni nada Por usar su material Haciendo que quieras Con el vídeo Dices Flipas Son vídeos muy cortitos La mayoría Ya Pero bueno Que da igual Cada vez que son suyos Pero que va Que va Se nota que el día No tiene pastel O 50 O 50 o algo Sí Hostias Está guapo Parece que rompe Formación A ver Y hablan de Hacia donde Se moverán Hacia otra Y hacia otra Llega otro furgón Atrás Se retiran Se retiran Vamos a mover Vamos a mover Oye Oye Vas a pensar algo Por ahí Decid por el chat Desde la última visita del papa No ha vivido algo tan emocionante Esta gente Detrás Es el local no está desactualizado Digo Mañana en la investidura Que corren Oye Esta gente tampoco Que se inventan muchos chats Muchos Los órganes nuevos Ahora estaban con uno nuevo Por quemar De la camarada Esos cubos Estáis esforzándose todo el rato En que recordemos Por qué Que van a Que habían dejado Para bloquear el camino A ver Aquí también hay bastantes cargas ¿Qué metro es eso? Cerca del metro de Argollas Gracias La que ha hecho la periodista Está parada de metro Perdón Gracias Gracias Claro Vamos a separarnos un poco Porque es que estamos Justamente en medio Luego queremos entorpecer El trabajo de la policía Y efectivamente Nuestra seguridad Así que Me voy a alejar un poco A la hora Va a ser ver vídeos Bustualmente Sí Va a ver Va a ver desmontando También como La sección del foco Ha durado un poquito menos De lo habitual No pasa nada Así Aparte Joder Esto lo mereces Tomar un montón Mira Tuve turno Nos ha pasado un vídeo guapo Que yo creo que Sí que es de allí Pero bueno La burbogastista No sé Porque Porque Lo del fondo Sí que parece Podría ser el coliseo Aunque también Puede ser algo de España Algún acueducto Pero sí que es verdad Que cantan en italiano Mira un carlisto Un carlisto Un carlisto Este nos mataría a todos Están todos los carlistas Pegamos entre ellos Los carlos Los irredentistas Están en contra de esto Están rajando Que flipas De los otros carlistas Este es maravilloso Hay un vídeo buenísimo Que he subido A la cuenta del descubierto Que tenéis en telegram Que son con los carlistas Rezando Para que no hay Tenéis visto De Pedro Sánchez Los carlistas Es de la comunión Tradicionalista No los del partido carlistas No, no, ya, ya Sepamos diferenciarlo bien Que hay carlistas Claro Hay carlistas Que participan En la guerra civil Para matar rojos Y otros que son Socialistas autogestionarios Maravilloso Yo lo del carlistas Mira la bandera Con siglo del rey Y con el noviembre nacional Sí Que yo opino Que es un Wolfsengel tuneado Pero bueno Aquí Discapamos a tener ello A ver Normalmente está más guapo Verlo con una pantalla sola La periodista Hostia, hostia, hostia La periodista Es poniéndose detrás del camión Es que yo tengo una duda Eso que están disparando A ver Es la escopeta de balas de goma Pero ¿Están disparando salvas? Pues están disparando de verdad Es que además Es que no tengo batería Tío Es que no tengo batería Los de Carlos Hugo Contamos de Sixto, Enrique Exacto Sí, sí Lo de los carlistas Es salseo, ¿eh? Eso Yo haría una serie De 10 vídeos Solo hablando de carlismo Esos mierdas En un bar El dueño del bar Ha cerrado las puertas Para que no entre Claro que no te van a dejar Entrar en el bar Los tontos Esta cervecería Ahora mismo Funciona De refugio ¿Está por la cobertura o por el cable? Para Para los manifestantes ¿Qué diario? Mandad a la periodista A su puta casa A dormir De la De las cargas policiales Van a moverse Parece que se retiran Ah, usted hecho de refugio Esta noche, ¿no? Esto es espectacular Esto Esto no tiene ni palabras Ok, diario Un saludo Ok, diario Venga Gracias, buenas noches A la quietanidad Por favor, Adrián Están disparando al suelo Que está podiendo disparar directamente Eso nunca lo diga No En absoluto En absoluto Yo he escuchado las pelotas de goma Rozarme el oído Hostia Hay gente muy violenta Hay gente muy violenta La periodista lo tiene clarísimo Hay gente Hay gente muy violenta Un video con el que me reí Un huevo Y aquí también hay un grupo Este que está un señor en un bar Tirando piedras Y han dejado dos contenedores Y por eso no sé un botón de humo Creo que nos extraña Es que todavía Se estén pasando coches Con los que se están guiando Pero bueno Es que depende un poco Yo creo que podrían seguir un tiempo más Si quieren estar guiándola Y hacer esto algo más permanente Yo creo que hasta mañana El día de mañana Hasta las dos y media Pero no creas A lo mejor mañana A lo mejor siguen Ya que viene el fin de semana Que tienen más disponibilidad A lo mejor siguen Lo que no sé ya Es con qué objetivo Pero bueno Ah ya bueno Después la flapa Y ya está ¿Estáis viniendo mucho ahora? ¿De dónde venís? Sí ¿Venís de pandemia? ¿Avanza la policía? ¿Venís de Anug? ¿Era Anug se ha pirado? Pues ya menos ocho rai A ver De seis mil personas Esto me da a mí Que se tienen cuatro años Sí Es que cuatro O sea Podrían tirarse bastante tiempo así La verdad Pero bueno También es A mí me fastidia Yo creo que así no Porque es muy complicado Mantener este nivel de agitación Es que la alternativa También estuvo así Y pese a que a él le gusta mucho Ir a la calle A él le cuesta poco Mejor más que le gusta Ahora mismo la policía Corre tras los manifestantes Que se están alejando Bastante ya Porque tú no puedes mantener A la gente chica Todo el rato Es imposible ¿Cómo podéis ver? ¿Cómo ha quedado toda la carretera? Contenedores tirados Es que Eso de los contenedores Joder En Madrid hay un contenedor Por comunidad Pueden volar contenedores Todas las noches Y todavía Como os comento Vehículos Que están circulando Por la misma carretera Es algo que no se puede explicar Pero bueno Pues si lo estás explicando Cada domingo Manny y Mitty Lleva toda la vida Siendo así Lo novedoso Es que se reúnen todos En las calles Manifestando él Bueno Parece que ya No A ver Sí Poquita cosa Está pasando ya Tendrás a nazis Gritando a la policía Por ahí Pero lejitos Le damos si queréis Un par de minutos Y pasamos de sección O si quieres Mira otro directo A ver si el TV Está haciendo algo O Que no dudo Yo creo que el TV Diario es el que más está Me dio engañado Hola Os enseño Para que veáis Como Ha quedado La carretera TV Zurdan Dicimos Ha pasado varios tweets ¿Por dónde os has pasado? Si os puedes pasar Por Por la cuenta Del descubierto Y ahí están De sentadito Si hay seis de izquierdas Y están Muelviendo A palos Por estar sentados Pasarlos mejor Por la cuenta Como mensajes A la cuenta Del descubierto Si fue a la izquierda No hay comisarios Y hospitales Para llevar a toda la gente Pero tal cual Tal cual Y encima Sería Cien heridos 51 de ellos Policías Siempre hacen lo mismo Esto es Del país Ah, pues están ahí Terminando con el culo Min Min Nos dicen Aquellas hay mucho nazi Me acuerdo Unicia de compañía De Iw Que hicieron El salado Copérnico Bueno Es que Madrid También Tiene sus cositas Con los nazis En Euskadi En las épocas Mucho chill En las épocas De la insumisión Nos manifestamos Un montón Y actos muy pacíficos Nos metían Una somanta De hostias Que me duele Recordarlo Echándonos pintura Por encima Para que no se nos acercaran Es que Si esta gente Son unos brutos A mí Los antidisturbios Mira el resto La policía Y en el país basco Especialmente Suelen ser De lo más bruto De cada De cada cuerpo Y yo Por mi experiencia No se cortan Ni un pelo De cupid El lomo Tal cual Es que tiene aquí Quejándose De la policía Y tú Pero No está haciendo nada Ya está Ya el contenedor Ya ha pillado No lo ha pagado La derecha Que se manifiesta Y que no rompe Ni un contenedor Pero A base en serie Ha habido comunidad Por comunidad Tirándolos a la carretera He contado Cinco contenedores Tira O cuatro Mañana Almeida Saldrá a decir Bueno pero si en verdad Tristo que son Cinco mil euros Mira como estos Aquí no ha pasado nada Salid mañana Otra vez a quemar Contenedores Chicos Como el vídeo Yo sé que fue Ridículo Decía si ha costado Dos mil euros Juego mucho Y tú Si esto hubiera hecho Otro partido Estarías aquí disculpando Tal cual Que he costado Solo dos mil euros Pero bueno Bueno pues nada Si quieres Si un segundo Que estoy pillando Los twits que me ha pasado Los twits que me ha pasado Yeni Pues si Los ponemos Y los echamos Pero todos Tenemos un montón de material Si porque luego Nosotros tenemos A poner un poco lo mismo Vamos a poner Más cosas Ah mira De los fascistas italianos Este lo voy a pillar Es que tenemos Vamos Material aquí Para aburrir Para aburrir No Adrián Para entretener Para entretener Nueva seguidora Presidente Milley No sé si te has equivocado Pero no seré yo Quien juzgue ¿Cómo? Bienvenida Esa la que Nueva seguidora Presidente Milley Ah Hola A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No parece que esto Depara mucho más Vamos a poner Algunos vídeos Está discutiendo Un poli con alguien Te parece que sea de día El tema de la luz Esto es muy bueno Buenas noches Que pasa que sea de día Buenísimo para No es de día Cabrón Hostias Eso que ha sido Bueno Será de la misma De antes Pues nada Hasta Hasta aquí Actualidad ultra Esto si que ha sido Actualidad ultra hoy Si si Actualidad 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 a tope Ultra Actualidad ultra a tope Totalmente Pues nada Nos vamos ya Al desmontando Ultra derecha Viva 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 ¡Gracias!